Básicamente por las almas, nos van a venir bien. Vamos a por el de aquí. Es que no sé de dónde ha salido el tío ese que me ha atacado, tío. Eran dos. Vamos a ponernos aquí, vamos a esperar a ver. Vale, mis almas están aquí. Lo primero que voy a hacer es cogerlas, ¿vale? Ah, míralo, es este el que me ha venido a atacar antes. A ver, antes de que me pete todo el... El bestia este, vamos a romperlo. Eso es. Rómpete tú. A mí no me rompas. Vale, bien. No me acordaba, tío, que los barrels explotaban y, bueno, me lo he tragado. A ver, quiero hacer una cosa. Me voy a equipar aquí. No tengo, no tengo. ¿En serio no tengo? Oh, qué mierda. Vale, pues tendremos que hacerlo con cuidado. Venga, hasta luego. Vale, hay un tío con... Que tira bombas. Ese, ese. A ver si la puede tirar aquí. ¡No! ¡Hala, tío! Me ha roto el... Me la ha roto, tío. Espérate. Vámonos de aquí. Aún me vuelven a matar, ¿sabes? Quiero que rompa la pared. Hostia, no esperaba que me subiera este. De verdad, ¿eh? Es que hace mucho que hice esto, no me acuerdo. Vale, el otro ha bajado, ¿no? A ver si me tira aquí la bomba. No, tío. Yo no tengo bomba. Ah, qué faena, tío. A ver. Un segundo, ¿eh? Hostia, no tengo bomba, tío. Pues necesito una bomba. Una bomba incendiaria. Subir aquí es peligroso porque nos va a aparecer el caballero Hayden. Ahí lo tienes. Míralo, míralo, cómo huela el tío. Míralo, míralo. Es que al igual me enfrento a él, ¿sabes? Ahora mismo. O sea, vamos. Ni de broma, jefe. Ni de broma. Se va a enfrentar a ti quien yo me sé. Pírate. Así me gusta. ¡Ay, qué me da! Fuera de aquí. A ver si alguno de estos me da una bomba incendiaria. Efigio humana, gema de vida, no. La antorcha, no. Fragmento de frasco de estos, no. Polvo de reparación, no. Pues mierda. No me la han roto, tío. Ah, se ha quedado bugueado, ¿lo habéis visto? ¿Qué me estás contando? Ahora. ¿Lo habéis visto, tío? Se había quedado bugueado. ¡Lol! Vale, pues en teoría aquí tiras una bomba con todo esto. Esto explota y la parece rompe. ¿Lo veis que está reescrebrajada? Pues eso. Pero ahora no puedo, porque... No sé por qué el tío no la ha petado. Y yo no tengo bomba incendiaria. Y así no la voy a romper, ni de broma. Qué pena. Pues no sé si volverme a Mayula, ¿eh? Es que no sé si me van a dar por aquí. Bueno, vamos a bajar. A ver qué pasa. Bueno, vamos a bajar. No, 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 no. Me mataron. Oh, shit. Venga, a ver si ahora podemos romper la pared. A ver si no voy a poder, tío. Bueno, pues empezamos bien, tú. Bueno. A ver. Esta está aquí. Le podría comprar, ¿no? A ver. Creo que se le puede comprar una. Mira, bomba incendiaria. Se la voy a comprar. Sí. Mira, perfecto. Vamos a usar esto. Vale justo 200, creo. Y la compramos. O sea, así. Vale, ahora nos la vamos a equipar. ¿Dónde está? Estoy un poco, un poco feo, ¿no? ¿Qué me ha pasado, no? No estoy tan feo. Porque estoy muerto, porque soy hueco. Soy como ellos. Vale. Sobre todo ahora no caerse. Ni morir. ¿Vale? Porque son 2000 almas que nos van a venir muy bien. No las podemos perder. Esas 2000 almas las necesitamos. Esta parte de aquí abajo la haremos luego, ¿vale? No sé si nos dará tiempo a hacerla hoy, pero lo haremos luego. Hoy o mañana, ya la veremos. Vale, toda esta zona de aquí abajo nos va a venir bien. Y además hay una cosita ahí que es bastante importante. Ya, ya lo veréis. Ahora el tío ese no sube. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Estas cuando les pillas el rollo son fáciles Pero la primera vez que me enfrenté a ellas Fue horrible, eh, gente Fue horrible No sabía cómo enfrentarla No sabía qué hacer Me mataban siempre Hasta luego Y no molestes A ver, vamos a hacer primero lo que quiero hacer Me ha dado el tío Pero será cerdo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Corre, corre, corre Esta aparece ahora, ¿sabes? En el mejor momento posible, claro que sí Vale, vamos a subir aquí arriba Vamos a ir matando a la gente de aquí Como antes Como un pro, ¿eh? Habéis visto, ¿no, gente? Como un pro Ahora sí se no baja de ahí Yo no le puedo atacar A ver si baja No va a bajar, qué cerdo No ha muerto, ¿eh? Está aquí abajo Es que no me la juego, tío Me voy a meter el otro frasco ¿Qué ves? Hay que matarlo, ¿eh? ¿Y este cómo ha subido? ¿Este por dónde ha subido, tío? ¿Qué estaba aquí? ¡Lol! Venga, poco a poco Que no venga nadie por detrás, sobre todo Venga, perfecto Vale, ahora es cuando viene la bomba incendiaria, ¿vale? Esto es lo importante Lo hacemos así ¡Cabum! Y fijaos que tenemos aquí Y sí ¿Vale? Es un atajo Es un atajo súper bueno Venga, vamos a buscar nuestras almas Y nos vamos Y nos volvemos a Mayula Porque tenemos muchas almas Y nos van a venir bien Esto es muy importante No perder almas O sea Es lo más importante del juego Si tú mueres Asegúrate de no morir hasta recuperarlas O sea, habrá veces que no puedas Pero la intención es esa Vámonos a Mayula Venga, lo primero que vamos a hacer Es abrir aquí Venga, poquito a poco vamos haciendo cositas Eh, la tía esa La vendedora esa de ahí Del Bosque de los Gigantes Aparecerá aquí No sé cuándo Pero Tardo o temprano Aparecerá aquí Vale, no sé Más adelante me imagino Vale Vamos a mejorar el frasco de estos A ver si podremos tener tres ya ¡Yujuu! Y vamos a subir de nivel Por supuesto Tenemos casi cuatro mil Eso es mucho Vamos a subir vitalidad Fuerza Y aguante Venga, perfecto Bueno, hemos subido siete niveles En el primer directo Está muy bien Está muy, muy, muy bien Se sube bastante rápido De nivel en este juego No es como el primer Dark Souls Yo el primer Dark Souls Me lo pasé con nivel 100 Y en la otra cuenta Tengo nivel 153 Y no estoy ni siquiera Ni en el final O sea que Se sube bastante más rápido Que en el otro Y bueno Se sube muchísimo más rápido Que en Bloodborne También, por supuesto Vale, pues Creo que lo voy a dejar aquí Gente Llevamos una hora y media Más o menos Hemos muerto un par de veces Ha dado tiempo para todo ¿No? Hemos descubierto Mayula Hemos visto todo lo que hay en Mayula Aquella puerta Nos la ha enseñado Aquella casa de allá al fondo Donde estoy mirando Y es que esa puerta Está cerrada ¿Vale? Eso lo haremos en el próximo directo ¿Vale? Que será mañana Mañana continuaremos Eh... Intentaremos a ver Si somos capaces de acabar No